¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, señores! ¡Ahí está la cordial invitación para todos ustedes! ¡Vamos a invitar a los centros de la pista! ¡Ya han vencido con el baile! ¡Felicidades a la presa en la quinceañera! ¡A todas sus familias y papás! ¡Gracias por la invitación! ¡En esta noche! ¡Con un segundo grado directamente! ¡En la capital turera! ¡San Luis, por dos días! ¡Algo, hermanito! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vengan hacia la pista! ¡Estamos de ambiente, mi hermanito! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vengan hacia la pista! 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 Y que me busques solo por poder Por el joven no sé lo que quieres Si yo te amo y siempre te amaré Y el suelo de los pies se apagó Y el suelo de rechazo es loco también Me da la sangre y yo te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nunca ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nunca ni nadie nos va a separar Y eso es que ves que a mí me quieren Y yo me abuto y me salgo a beber E cia que yo soy un grave mujer o Y que te busques solo por poder Pobre mi voz, no sé lo que quiere Si yo te amo, siempre te amaré Y siempre sabes que yo soy un vago Que soy un borracho y un loco también Pero sabes que yo te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, la herida y no me separar Porque eres tú Mi amor, la herida y no me separar Y yo te dejaré Amigo 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 En la siguiente melodía, seguimos, sí señor, por supuesto, familia Olivo, ahí te saludamos, con mucho respeto, con mucho cariño, bien, bien, en la siguiente, arriba Cárdenas, bien. El amor que dudaste, simplemente una mentira, de las que duele, de los que no estima, que me dejaron en la soledad perdido. El amor que dudaste, simplemente una mentira, de las que duele, de los que no estima, que me dejaron en la soledad perdido. Aunque se suene mi alma y me suplique mi corazón, y te voy a olvidar, nunca me gritarás, aunque me llore la luna y me aturmentes la canción. Saludos para el amigo Gustavo Diego, de parte de Daniela Gunilla. Y no interesa de los puntos Si vale Los que nos quedan Esta rena es aprendida Intensión al ser Y me voy a olvidar 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 A ti te sueño mi alma Y me voy a olvidar 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 Aunque me llore la luna Y no es de esta canción Aunque me llore la luna Y no es de esta canción Y no es de esta canción Y me voy a olvidar Ahora tienes otro amor, y no extrañas lo que yo quería Porque te la pasas llorando, y hablando tan solo de mí Será que no me puedes olvidar, que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar, no sabe amarte como yo te amaba Y es que no soy fácil de olvidar, por tu capricho tendrás que llorar Ahora tienes otro amor, y no extrañas lo que yo quería Porque te la pasas llorando, y hablando tan solo de mí Será que no me puedes olvidar, que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar, no sabe amarte como yo te amaba Y es que no soy fácil de olvidar, por tu capricho tendrás que llorar Ya es que no soy fácil de olvidar, por tu capricho tendrás que llorar Y es que no soy fácil de olvidar, por tu capricho tendrás que llorar Y es que no soy fácil de olvidar, por tu capricho tendrás que llorar ¡Gracias! 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 Y que se vean tus hermanos que andan solos no te molan Y si alguno quiere pruebas, que le brinque verse ahora Y a San Pedro está sin crecer que pidió que le mandara Todos cuantos de valientes y que no se nos tardara Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Y ay chaparrita, arrejúntese Chaparrita, Dios joder, Dios cepo, soy mi camino Y a la noche si nos vamos con este mal enemigo Si se ponen tres o cuatro mejor bien Y a San Pedro está sin crecer que le mandara Todos cuantos de valientes y que no se nos tardara Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Para todos los cicanos de ustedes hermanos Vamos a bailarlo Báile, se baile, se baile Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada Y al amigo el patrullero dice que no le cae nada ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la luz siempre traje, que le conté a la historia Cuando se me ayuda a la piel, el pantalón apretado Puede gustar vestirse al estilo ofensivo ¡Suscríbete al canal! No quiero que a nadie vaya a conocerse de este ritmo Hay juguetiando a buscar a mi menor crema Yo quiero que a nadie vaya a conocerse de este ritmo Hay juguetiando a buscar a nadie Mientras casi por con él puedes caer con tu amor Esto me lleva a ser mi venta canción lamentable Mi marido en el reto despiertas en la mañana Mi marido en el reto despiertas en la mañana María María de Reynos y Rubén en el reto Hay juguetiando a buscar a nadie Hay juguetiando a buscar a nadie Hay juguetiando a buscar a nadie Y entregarlo en el reto Y entregarlo en el reto Esa cabeza que se ha asistido A la zona de la zona de la zona A la zona de la zona de la zona Y entregarlo en el reto La casa de la zona de la zona de la zona Y entregarlo en el reto Siempre hay que hablar Y entregarlo en el reto Por todos mis pecados También todas las mujeres, hermosas que he engañado Si te dicen nunca morirme, no me da miedo mis hijos No tienen culpa de todo lo que yo veo Saber que fui con el gancho, jugando y con el hielo No tengo que ser, no me da miedo mis hijos No tengo que ser, no me da miedo mis hijos No tengo que ser, no me da miedo mis hijos Fueron mis sueños, lo veo, no hay el corazón Con un conjunto norteño, el dolor, el dolor Y no me da miedo, mi hijo que me da miedo Esa está mis amigos, la vida de las buenas que toquen Yo sin amares, la canción que yo más quiero Al lado, con un buen que quieras Tiene la paz que la quiero Adiós con mis amigos, no se les da la vida Que cuando ella se tumba, la onda quiere escuchar Reza, un palo reza, yo ya me voy a descansar Reza, un palo reza, un palo reza, yo ya me voy a descansar Reza, un palo reza, un palo reza, yo ya me voy a cantar su guitarra El héroe es mi testigo, y no habrá quien me detenga Aquello sea su marido Cuando tus padres se verán, espero al ganar poder Y si yo te veré, espero que seas sincera A las 11 de la noche, es por aquí está el nombre de Dios Y hoy te estaré esperando Para brilarme conmigo Los padres de mi criatita no me quieren sentir Dicen que no hablo nada, que te encontraron No importa lo que digan, que a mis clientas me adoran Y si no me da licencia, ella va a ser mi señora Y si no me da licencia, yo ya me voy a descansar Y si yo te veré, espero que seas sincera A las 11 de la noche, es por aquí está el olvido Y hoy te están esperando Para mirarme en tu cuerpo Tienes que los 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 Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, no, 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 no diré si así, pero no le digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. En la boca de la boca, en 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 la boca, Cuando me traes a mi de la piedra quiero ver aquí con su remontamente la piel detrás de San Luis Vamos a continuar, a todos los que están animando a bailar un saludo en esa noche Sí señor, saludando a las señores, saludando a las señores y a su familia, gracias por la invitación Vamos a bailar, vamos a bailar, conjunto bravo en este viernes en la capital tunera San Luis, fotos y mis hermanos Y ya nos salió en esta noche, porque queremos ser alguien de gente de la Alaba Mi hermanito, la gente de carne, la ciudad, el país de San Ocho, mi gente Vamos a bailar, vamos a acompañarnos en este ensayo en el reino de arriba Y ya se mulleros, el agua bailando esta noche Se fue un rico Venga, se va a bailar, va Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Pusa Y eso lo baila, así Báinalo Báinalo Báinlo 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 La racita de Florea Ufa, ufa, ufa Y eso, bravo No puedo No puedo La racita de Florea No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Qué, qué, qué! ¡Wapa, ya no sé yo, sé yo! ¡Aquí está el casita bailadora que ya nos acompaña esta noche! ¡Dónde ya están las solteras! ¡Muévase bonito! Se llama la cumpia, la cumpia de Yola. ¡Báilemos! ¡Aquí está el casita bailadora que ya nos acompaña esta noche! ¡El broco! ¡Arriba, arriba, arriba, mujeres! ¡Y la buertecita, la buertecita, rico, rico, rico! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ayuda, porque toca la bela, toca la bola! ¡Abre la buertecita, bailando la calerita! ¡Aquí está el casita, se llama la pelotanita! ¡Abre la buertecita y siéntate muy bonita! ¡Rico! ¡Rico! ¡Aquí está el casita bailadora que ya nos acompaña esta noche! ¡Aquí está la hora, su señor! ¡Aquí está el casita bailando! ¡Salud! 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 Y no pierdan las solteritas Seguro, seguro, seguro Arriba, arriba, arriba Ahí se baila, se baila Se baila bonito ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! Se baila, se baila Se baila, se baila Y las chicas gritoras Arrasa bailadoras Aquí está la labor de esa noche ¡Muy bien! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, sí! Se baila, se baila Y eso Bueno, mujeres, ya ven de esa noche Vamos bailando, bailando Y ahora de reversa, mujeres Se reversa, se reversa, hacia atrás Hacia atrás, hacia atrás Que se ve la miente Es algo muy grande de esa noche Que tenga la buena, la buena, que bonita Esa, esa, esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 No te olvides, poco más quiero mirarle, cielo, porque me escondes, entre regampados y agua, se abandó por el de las nubes, y a ti no te importa nada. ¡Vos a vos con los ronas americanas, Mayolo, Mayolo Herrera, Nayarit, Mayolo Herrera, Nayarit, de Nuestro Soño y Mariros, por no perder a quien quiero, que ando contando mentiras, bajándole las estrellas. Sabiendo que no soy Cielo, porque estás tan alto Estamos en quité de nuestro Señor Régale a Dios que las nubes Hoy lejos se va a ir Lloviendo dolor Para que la reina de mi alma Escoja una estrella Como resplandos ¡Hola! No sabes si es que yo te quiero Mi muñequita consentida Y que eres todo el origen De amor ligero Pronto se olvida No sabes si es que soy casado Y nunca me dije mentiras Y si has aún me has admirado ¿Por qué me vienes? ¿Dónde vienes? No me vienes a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tu vienes ese amor a lo ligero De amor ligero Pronto se olvida No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa un gran tristeza No me vienes sin cruzca en la fortuna Yo vivo encadenada a mi pobreza Ponle mi corazón bajo mi llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte de la feria Ahí podrás encontrar hasta un milagro O miras el amor según su voto Le niegas el amor a las pasiones Prendí con esperanza estoy viviendo No vienes destrozando corazones Por que ya no puedo mencionar El hombre le hagas el amor a las pasiones Y yo nací a Paciano Martínez Y yo nací a Paciano Martínez Y yo nací a Paciano Martínez mejor que te vayas, no sufres solo tú, sino los dos, yo sé que te pegaron, que es muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, que te va a dar querer profundamente, ahora pagas el precio del amor, si te agotas como yo te he pedido, y que nunca la dejes de adorar, le prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de ir la hay de llevar, y esa es la especial, bienvenido, elevamos a esa, saludos a papita, veníamos mi primo, Rosita, sí señor, me voy al paisa, saludos, ahí fue el 30, 30, saludos, me voy en ese tren, que van con rumbo al sur, y quiero que esta noche en tu cara de mi despedida, muy pronto volveré, primeramente Dios, decía de buena muerte, pedacito de mi vida, llegando a la estación, del pueblo para donde voy, te mando un telegrama, pa' que sepa mi destino, también la dirección, y calle donde esté, y así nos escribimos, y aunque sea el canal no vengo, jamás me vayas a olvidar, así me tarde yo envolveré, el día que vuelva por aquí, si me lo paro, te extierres, también te llevaré, abracen 그래도 en mi, de mi vida, Bésame otra vez, para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado. Me marco más feliz llevando tu calor, y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios. Bésame otra vez, jamás me vayas a olvidar, así de tarde yo envuelve. El día que vuelva por aquí, si no hay paro que estirres, también te llevaré. A ver, aquí está los sueños de la piste, si se quiere, pico. El baile de Cerro, el baile de Cerro. El baile de Cerro de Cerro, el baile de Cerro de Cerro. El baile de Cerro de Cerro. El baile de Cerro de Cerro. El baile 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 de Cerro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oooopá! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ahí se ven, que suave, se ven bonito! ¡Suscríbete! 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 la celebración, falla por la rumorosa, y el sol en el estado cuando llegó el sol pilote, y el sol en el estado cuando llegó el sol pilote, y diéndole su mal paro, rodado pero comprado, comprado con su dinero, y hasta se gritó el sombrero, y hasta se gritó el sombrero, y llegó a sus compañeros. Y arriba que se escuche el chingón, el grito de las solteras, y donde andan las tóxicas, hoy se cansó el guitlacoche, con una roca famosa, la bola la celebraba, allá por la rumorosa, la bola la celebraba, allá por la rumorosa. good ¡ أت켜켜 la borrssin mtu llo ! y sigue 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 y sigue como en los cemitarios, para eso se está juntos. como en Los cemitarios, para eso se están juntos. estaba bondados,eeee con un focquecito, a menos los recalinos. Arriba de pe severojas estaban las pilotas, estaban las pilotas, estaban las pilotoes. Hecha que su madre a montar Hoy se cansó el buitracoche Cuando nos reclamamos La moda no se lebran Vayan por la rumorosa La moda no se lebran Vayan por la rumorosa Eso que es que sigue Vayan por la rumorosa Con el calcetar a la trota Les da pa' mi otra cerveza Si se cargaba y era vos Ya por sale mi cabeza Porque al llegar a Tijuana Se acaba la pobreza De la sierra de Guerrero Salieron de madrugada Tienen que llegar al norte La carga estaba tratada Y llevaban muy buenas almas Por si algo se atravesaba Lo digo Río Martínez El otro cabrón grabado Pa' de esquinos de heroína Como la carga en la clima La cultura era muy buena Encucieron doble fondo Al tanque de gasolina Casi me dice a Juan, al pasar una caseta Ya nos viola de camino, sácate las escopetas Tú tírales a matar, y yo vuelo en la camioneta Calabran velocidad, se escuchan detonaciones Además de varios huecos, también varias explosiones Y en una tronca los hombres, se dan felicitaciones Dicen que por California, se le dio la tronca mental Y aquí en la Rola, aquí en el norte, rumbo a Las Vegas, Nevada Que en Tijuana no ha buscado Pero no encontraron la Lola Y aquí en la Rola, aquí en la Rola, aquí en la Rola Pero andaban desquistados Y preguntaban el mundo La B7 es la consigna Viajes de cine, soldados Ese león ya creo me le dan Van a tener que matarlo Tomando se arriesguen mucho Primero hay que traicionar En la ciudad de Arnazillo Hubo una concentración También pusieron retenes Por ahorita la nación Lo cierto es que los transportes De brito los regaló Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones en pesos Era el precio de su cuero Pero como era el cabocón Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas Los llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí los atribuyeron Junto con las jovencitas Ese sería inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrela carro nuevo Y otro hombre guarda la cara No duerme de puro miedo Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista O se me echó por delante Ahí lo espero en la revista Ya que cuando ti panel Ahora tore la salista Esas armas no las entrego Van a quedar en el cero Yo no me pido de esa gente Que la deslumbre el dinero Ya no veo bien en el cielo Vengan a quitarle el cuero Adiós a los mis amigos Que la gente con la cara Y con la ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Que con los pedros milenos No sé que soy a unidad ¡Vamos a esta porquita ¡Vamos a esta porquita! 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 ¡Suscríbete! 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 Llego a 30 a 30 de la labor. Están los sonidos. Se huele, se huele, se huele. Tenemos a Llevar. Llevar, levar, levar. Se lo vea, se lo quita. Se lo vea, levar. Llevar, levar. Pero no se lo quita. Ay, ay, ay. Yo tengo muchas años más que tú. Que ya no dejan darte enamorando. A pues la que me sona juventud. Me gusta. Y ahora te aclamar bien ese día. Es cierto que llega la madurez. Por eso es que me sona experiencia. Tratándose de cosas del querer. Tratándose de cosas del querer. De las fiestas y sueño de evidencia. Viejo, pero no te rían. Y aunque digan cosas. Yo soy bien cuidado. Viejo, pero no cansado. Y conmigo gozas. Lo que no has gozado. Que ya no dejan darte enamorando. A pues la que me sona juventud. La duda fue la marte de ese día. Las ganas que me besan que ando ya. Reflejan que me se envejece. Pero eso porferita nada más. Pero eso porferita nada más. Por detrás hay avión enfurecido. Viejo, pero no te rían. Y aunque digan cosas. Ya estoy bien cuidado. Viejo, pero no cansado. Y conmigo gozas. Lo que no has gozado. Dios te rían. No se rían. Se rían. No se rían. Y conmigo gozas. Míri. Y conmigo gozas. Y conmigo gozas. Y conmigo gozas. Y conmigo gozas. Saludos. Cuando yo no he asbido tanto. Ahora te rían estás aquí. Que ese amor no ha terminado. Aún pienso en ti. Por tu amor yo iré bajando, tras mi soledad estaré hasta te debete otra vez Si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Yo en mi estaré esperándote con todo el corazón Así que ente y dime cuánto me amas Así que ente y dime cuánto me extrañas Por tu amor yo iré bajando hasta el infinito Te cantaré, te escribes que es para ti lo he escrito Te arrepentí, te envioco que es para Don Juan Te arrepentí 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 Jefe No me dejes que en la casa pierden. 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 No me dejes que en la casa pierden.